Ángel, quiero decirte muchas gracias por hacer mi sueño realidad, te amo mucho, voy a tratar de ser la mejor esposa, quiero que este día sea un día inolvidable y pues nos vemos a las 6. Bueno Yaki, solo quiero decirte que estoy muy contento de que ya se llegó el día, espero que todo salga muy bien, vamos a disfrutar este día, que seamos muy felices por muchos años y Dios quiere, te amo mucho, por favor disfrute igual que yo este día, cada minuto. Queridos hermanos, muchas veces escuchábamos cuando éramos pequeños el final de los cuentos y los cuentos decían y fueron felices para siempre, conforme ustedes van a descubrir que el amor no es un final, el amor es algo que va creciendo, que se va construyendo y el amor cuando se construye, cuando se busca, nos hace plenamente felices. La vida no va a contar Ángel, Alejandro o Leonor y Aquilín los pasos que vayan dando, sino la huella que vayan dejando. Recuerden que es muy triste por la vida sin que dejemos huella, que su comportamiento ejemplar como esposo, deje huella en ese camino de la vida para que como hasta hoy, sigan siendo motivo de mucho orgullo, sobre todo para sus padres, sus amigos y como esposos, siempre traten de ser orgullo, mucho orgullo de ustedes, Dios. Si es que en la vida hay una mezcla para triunfar, que es esfuerzo y voluntad, ustedes lo han aplicado para, insisto, llegar a este día tan importante en su vida, siguen aplicando para luchar, porque este documento que van a filmar puede ser vigente por toda la vida. Yo, Ángel Alejandro, te acepto a ti, Leonor y Aquilín, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Leonor y Aquilín, te acepto a ti, Ángel Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia, y en Cristo les otorga su bendición, de modo que lo que Dios unió, que nunca lo separe el hombre. ¡Gracias! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor, no me acusen! ¡Ilo Xavión! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor! We wish you the very best, many children, a lot of children. Are we going to give it up? No, just don't wake me now. Jackie, I want you to know that we love you. A lot. And that I love the astronauts with you. And to have a great success of your marriage. This is very happy. Muchas felicidades Espero formar una buena familia Me la ves una hermana Ángel, te la llevas Los quiero mucho Y ojalá vivan felices por siempre Y aquí Aquí me voy a casar Aquí me voy a casar Jacqueline Ángel, les espero lo mejor en su vida Quiero un honor Y el mejor deseo de Kai Conadre Cinco de bendiciones, los quiero un cinco Gracias por invitarme This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be The best day of my life Everything is looking up, everybody up now This is gonna be the best day of my life Chau, 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 ch